Sigo pensando en tu amor No puedo negarlo Aunque no quiero volver Yo no puedo resistir Aunque te quiero olvidar Te sigo amando Hoy me doy cuenta amor Sin ti no puedo estar Quiero amarte otra vez Besar tus labios, sentir tu piel Estar contigo otra vez Es lo que yo deseo tanto Quiero amarte otra vez Mirar tus ojos, darte mi ser Como quisiera amor Amarte otra vez Aunque te quiero olvidar Decido amarlo Hoy me doy cuenta amor Sin ti no puedo estar Quiero amarte otra vez Besar tus labios, sentir tu piel Estar contigo otra vez Es lo que yo deseo tanto Es lo que yo deseo tanto Quiero amarte otra vez Mirar tus ojos, darte mi ser Como quisiera amor Amarte otra vez Amarte otra vez No tuvieras otra vez Amarte otra vez Amarte otra vez Amarte otra vez Amarte otra vez No puedo estar Es lo que yo deseo tanto Quiero amarte otra vez Gracias por ver el video.